para arriba pero por enfermedad ahora en el nombre de jesucristo ordeno a la salga salida a la gente a sopa se rita y va a ser 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 hay poder de la salga hay poder de la salga quema toda enfermedad en el nombre todopoderoso de jesucristo el hijo de dios ahora 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 so ahora en el nombre de jesucristo de jesucristo de jesucristo de jesucristo con escalert se y hay y Listo, lilo, 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 llisto. Fuera, 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 fuera que fuego como tener n Silentio. Flora que me digo Jesús Flora que me digo Jesús Eso, un eliminado Seguito Cuando se sorprendió la palabra. y solo a quien baja quien lo está haciendo Jesús que está limpiando y piores todo lo de ella ¿me está entendiendo? y piores todo lo de ella ¿quién lo hizo?